Bienvenidos a MaxanRafael. Hoy vamos a hablar acerca de la lactancia materna, un gran tema en cuanto a la educación del paciente. Es importante definir la importancia de la lactancia, dado que es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo en esta etapa. Es el alimento que le va a permitir pasar a la madre, además del aspecto nutritivo, las defensas. Dado que hay además de los nutrientes, valga la redundancia, pasan inmunoglobulinas, factores de la defensa y células que van a ayudar a ese recién nacido que está en etapa de desarrollo a enfrentarse a los diferentes aspectos del ambiente. La producción de la leche y la transformación de la mama se da a lo largo de todo el embarazo. Se considera que la leche está madura y lista para ser administrada al bebé una vez que éste nace. Cuando los partos son prematuros, esto no quiere decir que esta leche no esté lista para ser administrada, de hecho es la que el chico necesita para su desarrollo. Esto quiere decir que por más que el niño sea prematuro, esa leche de la madre que no completó su embarazo a término es la indicada para éste. La lactancia materna es a libre demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño come cada vez que lo quiere. La gran ventaja de la leche materna es que siempre está lista para ser administrada al paciente, al bebé. No tiene que ser ni refrigerada ni preparada porque está lista para ser tomada directamente del pecho de la madre. Entonces el bebé tiene que comer cada vez que quiere, cada vez que así lo desea, pero hay que tener en cuenta que cuando el bebé duerme mucho tiempo no deben pasar más de tres horas para ser ofrecida la lactancia. Está contraindicada el alcohol y el tabaco durante la lactancia materna porque sustancias tóxicas de estos se eliminan también a través de la leche. Bueno, acá les pasamos una ilustración para que sea de su agrado y para que se entienda mejor lo que les voy a decir. La idea es que la boca del bebé quede completamente adherida al pezón de la madre y que los labios se vean evertidos, tal como lo vemos en la ilustración. Debe quedar la boca como una boquita de pescado y debe cubrir completamente la areola de la madre. Ahí se da uno cuenta que el bebé está bien prendido. Y el contacto de la madre y el niño debe ser panza con panza. La panza del bebé debe estar en contacto con la panza de la madre. Y la madre debe tener la espalda recta y bien apoyada para que le pueda brindar el adecuado soporte al bebé. Bueno, hace un ratito les dije que la lactancia, una de sus principales ventajas es que siempre está lista para su administración. Pero salvo en casos donde la madre produzca mucha leche y esta pueda ser almacenada o que el bebé esté internado y que en el momento no se le pueda dar la lactancia, lo que puede hacer la madre es extraerse y almacenarla. A temperatura ambiente, la leche una vez extraída puede durar 6 a 8 horas. Debidamente refrigerada en una nevera común, en el fondo de la nevera, puede durar hasta 2 o 3 días, incluso una semana, siempre y cuando esté al fondo de la nevera. En un congelador común puede durar dos meses. Pero en congeladores especiales, que incluso son por debajo de los 20 grados centígrados, pueden durar 6 meses debidamente almacenadas. De ahí la importancia de los bancos de leche materna y de ahí la importancia de que estas madres que tienen muchas veces niños prematuros puedan almacenar la leche y luego esta pueda ser administrada al bebé. Se recomienda dejar la lactancia materna cuando el niño tiene establecida la alimentación complementaria, tema que después abarcaremos. Pero bueno, lo importante es saber que una vez establecida la alimentación complementaria, la leche materna ya no sería necesaria ni suficiente para la adecuada alimentación de este niño, que ya está en etapa de crecimiento y necesita otro tipo de nutrientes. Pero es muy importante que la alimentación complementaria esté establecida. Generalmente los niños no rechazan el pecho. Seguramente el problema es de la técnica en la que se da la lactancia. De ahí la importancia en tener una buena técnica. Como les dije al principio, lo importante y el alimento más importante y adecuado para un bebé en etapa de desarrollo es la lactancia, salvo en algunos casos donde ésta esté contraindicada o que la demanda del bebé sea tan grande que la madre no pueda suplirla. Sin embargo, les digo que una vez que se instaura la lactancia a demanda, mientras más el chico succione, más leche se va a producir. Ahora, retomando los casos donde las madres no pueden lactar por contraindicación médica o que el bebé por su condición no pueda recibir leche materna, están las fórmulas de reemplazo, que son leches modificadas a partir de leche materna, de leche de vaca, perdón, pero siempre teniendo en cuenta que la lactancia materna es lo ideal. Siempre hay que tratar de mantener la lactancia.